En un año más estamos aquí en la Feria de Turismo Interior de Andalucía y muy contentos de promocionar todo lo que es el patrimonio arqueológico, minero, artístico y cultural de Linares en este escaparate que esperemos que funcione muy bien todo este fin de semana aquí en Jaén. Que son preguntas por el patrimonio minero, pero lo que más llama la atención siempre es el yacimiento arqueológico de Cástulo. Además aquí tenemos mucha promoción, este año con el mosaico, con el puzzle para los niños para llamar la atención, las fotografías, la fiesta ibero-romana. Entonces, bueno, como ya se va conociendo este yacimiento íbero de la provincia y los eventos que hacemos alrededor, suelen venir preguntando para ir a visitarlo, cómo pueden hacer visitas guiadas y conocer esta zona arqueológica de Linares. Efectivamente, eso es lo importante del turismo, que hay que ir trabajándolo poquito a poco para darnos a conocer y que lleguen a conocer este patrimonio. Y la verdad que se nota, se nota que año tras año ya van preguntando, vienen directamente preguntando, o las fiestas que se hacen en Linares de los romanos, siempre suelen decir, las fiestas de los romanos. Y los íberes y los cartagineses también, recreamos la historia de Cástulo. Y eso es lo que nos satisface, que al final el trabajo se nota y la gente nos va conociendo y eso conlleva que, no, está visitando. No te puedo decir una en particular porque viene de todas las provincias, de todas las comunidades autónomas, pero sí es verdad que, por ejemplo, de la comunidad de Madrid, de Valencia, bajan mucho para el sur y paran mucho por Linares. Y luego también todo lo que es Andalucía también son las mayores procedencias. Siempre, preguntan siempre, además, cuando te vienen preguntando, bueno, y ahora la pregunta, ¿dónde comemos? ¿Dónde? Y ahí es cuando promocionamos nuestras gastronomías, nuestras tapas, los bares que tenemos Linares, los restaurantes que son únicos. Y le llama mucho la atención, ¿no? Cuando dice, el tapeo gratuito, usted puede elegir la tapa, que es algo característico, ¿no? En toda la provincia de Jaén se puede elegir la tapa y la calidad que ofrecen. Entonces, la verdad que mucha gente viene hasta con la lista de los bares que quieren visitar y les recomendamos las zonas que pueden ir a tapear. Sí, pues, últimamente también estamos notando este aumento de visitantes que, bueno, por fin y al cabo, llama la atención, ¿no? Porque dice, bueno, la semana pasada personalmente recibí a unos visitantes desde Serbia que vinieron, ayer o antes de ayer vinieron desde Canadá. Y claro, es como, ¿cómo acaban en Linares, no? Y claro, pues, vienen a visitar Andalucía, acaban conociendo a través de Internet, de las redes sociales Linares, ven que es una ciudad que es interesante de visitar y acaban parando en nuestra ciudad y, bueno, pues, poquito a poco el turismo es lo que nos va gustando, ¿no? Y dándonos a conocer. Todavía llegan y más con el concierto que tenemos de Rafael, mañana aquí en Linares. Esperamos que llegue muchísima gente, de hecho ya nos han ido llamando durante estos meses atrás de, voy a Linares, voy al concierto, vamos a visitar el museo y entonces sabemos que va a venir mucha gente de toda España al concierto de Rafael, van a visitar su museo y además con la reapertura, digamos, ¿no?, que hicimos a finales del año pasado con la inclusión del coche, los nuevos trajes, pues está llegando mucha gente que ya había venido hace muchos años y dicen, ¿está el coche, no? Venga, que voy a entrar otra vez a visitarlo. Y la verdad que se está notando que está volviendo la gente a visitar. ¿Ese coche es una joya, hombre? Una joya única y además es la pregunta del millón, ¿cómo entró el coche en el museo, no? Es como la anécdota, pero todo muy bien, la verdad que a la gente le gusta y le llama a eso la curiosidad de la gran figura de Rafael promocionarla en el Linares.